¡Es el Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Continuamos en Vida Kids, el programa de los niños, con un segmento que nos trae Sara. ¡Aprende con Sara! Sara, ¿qué vamos a aprender hoy día? Hoy vamos a aprender alimentación saludable. ¡Ajá! ¿Y qué es la alimentación saludable, Sara? La alimentación saludable se trata de frutas, vegetales... Ok. Agua, mucha agua para ingratarnos y no cansarnos tanto, hacer ejercicio para mantenernos jóvenes y sanos. ¿Y por qué tú me miras a mí, Sara? Es que yo no estoy teniendo una alimentación saludable. Sara, ¿tú me dices algo sobre la vena? ¿La vena es saludable? No. ¿No? ¿Yo que como tanta vena? Dime, ¿qué pasa con la vena? Lo que pasa es que la vena, si nosotros la cocinamos sin echarle azúcar, sabe muy mala. Entonces, hay que echarle azúcar y el azúcar no es saludable. Ok, o sea, que la vena solita sin azúcar sí es saludable. ¿Tienes alguna pregunta, mis niños, para Sara? Tía, agregando otra cosa con lo que dijo Sara, eso se llama glucosa, es azúcar. Y también podemos encontrar la base alimenticia dividida en dos grupos, macronutrientes y micronutrientes. ¡Qué cosa tan linda! Yo me voy de aquí. Señores, esto fue todo en el segmento cortito pero sabroso de Sara Isabela. ¡Aprende con Sara! ¡Sí!